Hola mis tlauicoles noveleros, luego de una semana que terminó la telenovela Tierra de Esperanza, muchos de los seguidores de esta historia piden que haya una segunda temporada, esto porque fue demasiado corta, aunado a eso le quitaron 5 capítulos porque originalmente se dijo que tendría 60, pero después se comentó que culminaría con 65 capítulos para darle un mejor cierre a los personajes de esta narrativa, cual fue la sorpresa que esa semana que se aumentó nunca llegó y se rumora que fue por la bioserie de Gloria Trevi, ella soy yo, eso hizo que todo fuera muy apresurado porque los villanos no tuvieron un buen desenlace y menos los protagonistas que si bien se casaron no pudimos disfrutar más de ellos porque a lo largo de toda la trama solo tuvieron como 5 escenas románticas y en dos ocasiones hicieron el amor, pero de ahí en fuera todo fue siempre muy controlado por los villanos, ahora lo que se especula es que si se realiza una nueva entrega el villano principal sería el hijo perdido de marco rivas a quien le quitaron la vida de una forma muy simple en un desenlace que no gustó a muchos porque luego de tantas maldades queríamos que pagara en la cárcel y no se fuera por la vía fácil entonces la teoría que se tiene y que algunos han dicho en foros y grupos de melodramas es que el que tomará venganza de la partida de marco será su hijo quien vendrá para hacerles la vida imposible a maría teresa y santos ya que recordemos que la finca la soledad se quedó sin dueños porque tanto marco como adriana ya no están entonces el hijo de marco será quien tome control de la finca esto sólo queda como teoría veremos si más adelante se confirma o no una nueva temporada dime qué te parece que hay una nueva parte y cómo te gustaría que fuera la trama cuéntame tu opinión en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo y